Traigo ganas de pasear viejo, vámonos con Macri, dice Que se escucha bonito, se arrepiento compadre Traigo ganas de pasear Es seguro de pistear y también de enamorar A un amor que traigo un triojo Yo sé que es un buen antojo y ese lojo se me da Y así salen los deportes, Firo Siempre que ando contento Esos lojos me de dar, no importa hora ni lugar Con una bonita dama Y mis fieles camaradas Siempre a mí me gusta andar Que se escucha bonito viejo Y saludito la buena y sigo avanzando Y así salen los deportes, Firo Y puro co... Lo presumo de careta En algo soy natural y en otra soy especial Pleito no los acostumbró Me gusta ser servicial y lo bueno disfrutar Traigo ganas de pasear Es seguro de pistear y también de enamorar A un amor que traigo un triojo Yo sé que es un buen antojo y ese lojo se me da ¡Ay, qué doy viejo!